No envidies a la gente malvada, ni desees su compañía. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación del archivo de Smate de sexto grado por mi asistente, vamos a explicar lo que es el Recuerda, que tiene que ver con el 1.4, interpretación de las gráficas de doble recta numérica, y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el numeral 1 dice así, encuentra la equivalencia de 5 botellas en litros. Ahora, como quieren que encontremos la equivalencia de 5 botellas en litros, no hay que perder de vista de que, pongámoslo aquí arribita por cuestión de espacio, de que un galón, un galón es igual a 5 botellas. Y también hay que tener presente de que un galón es igual a 3.75 litros. Ahí lo tenemos. Ah, eso significa entonces que si nos dice, encuentra la equivalencia de 5 botellas en litro, podemos decir nosotros entonces de que 5 botellas sería, ¿cuántos litros sería? Aquí lo tenemos. 3.75. ¿Qué? Estaríamos hablando litros. Ajá. Pero, este 3.75, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué te parece, mi asistente, si lo convertimos a fracción? Bueno, de la siguiente manera, que nosotros digamos, 3.75 dividido entre, y tenemos según lo que tenemos en la cifra decimal, tenemos décimas centésimas. Ah, o sea que lo vamos a dividir entre 100, porque tenemos 75 centésimas. Por esa razón lo dividimos entre 100. Luego, aquí podemos simplificar. Ahora, tiene quinta de 3.75 es 75. Y quinta de 100, ese va a ser igual a 20. Es como que nosotros dijéramos 3.75 entre 5, 75. Y 100 entre 5 es 20. A eso me refiero cuando yo digo que tiene quinta. Ah, también los dos, mejor digámoslo así, mi asistente, para que los chicos no se vayan a confundir. Los dos se pueden dividir, ¿entre qué? Entre 5 todavía. Entonces, si dividimos 75 entre 5, me va a dar 15. Y si dividimos 20 entre 5, me va a dar 4. Entonces, me estaría quedando 15 cuartos. Ahí lo tenemos. Y nos da una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Y qué es lo que se hace allí? Me dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno, pues, aquí tenemos que convertirlo a un número mixto. ¿Cómo? A que nosotros digamos, entonces, 15 entre 4 toca a 3, porque si decimos a 4 se pasa. 3 por 4 es 12. Y restamos 15 menos 12. Ese va a ser igual a 3. Entonces, nos estaría quedando como un número mixto. 3 entero, 3 cuarto. Y esa sería la respuesta del numeral 1. No hay que perder de vista de que son qué. Son litros. Son litros. Ahora, en el numeral 2 dice, efectúa las siguientes multiplicaciones. Bueno, nosotros aprendimos de que el numerador de la fracción, que es 2, se multiplica por el número natural, que es 4. Y lo vamos a dividir. ¿Entre qué? Entre el denominador de la fracción, que es 9. Luego decimos, 2 por 4 es 8, ¿qué? 8, 9. Y así nos va a quedar la respuesta. Ahora, en el caso del literal B, esto es igual. El numerador de la fracción, que es 2, lo vamos a multiplicar por el número natural, que es 6. Y lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción, que es 15. Y decimos, 2 por 6 es 12 quinceavos. Y así nos va a quedar la respuesta en el literal B. Ahora, en el caso del literal C, decimos nosotros de que el numerador de la fracción, que es 3, lo multiplicamos por el número natural, que es 5. Y lo dividimos entre el denominador de la fracción, que es 28. Y esto que es igual, que nosotros digamos 3 por 5, 15, 28 A. Ahora, y así nos va a quedar la respuesta del literal C. Ahora, en el caso del literal D, bueno, el numerador de la fracción, que es 7, multiplicamos por el, por el número natural, que es 7, y lo dividimos entre el denominador de la fracción, que es 22. Y esto es igual a qué? 7 por 7, 49, 22 A. Y de esta forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es este recuerdo. Bueno, pues si te gustó el video, dan like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.